Este es un marcador en círculo y va marcándote de esta manera, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer esto? Vamos a sacar una de cosas que es blanco. Y acá necesito primero hacer el arco. Me voy a Formas y busco un arco. Y acá está el arco. Este arco lo voy a exponer en medio círculo. Bien, una vez que tengo el arco, voy a poner los círculos. Me voy a poner los círculos y voy a hacer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Listo. Vamos a alinearlo. Entonces, esto con este, vamos a alinear en medio. Alinear medio. Este con este, lo alineamos en medio. Y este lo voy a alinear vertical. Bien, ya está alineado. ¿Ok? Una vez que tengo esto, lo puedo dar colores a cada uno. Voy a seleccionar primero los cuatro, los cinco. Me voy a opciones de efecto. Y voy a poner ese preestablecido, el tres. Ahí se lo voy a dejar en azul, más oscuro. Este lo puedo dejar en rojo. Ahí se coja en verde. Naranja. Y amarillo. No, amarillo. No se quise hacer amarillo. ¿Ok? Ahora puedo, voy a traerme esto, ¿no? Para no demorar mucho. Voy a pegarlo. Vamos a ver. Puedes poner un objeto. Y lo agrupas con un texto, ¿no? Ahora me puedes poner un objeto, cualquiera que sea. Y lo puedes agrupar con un texto, ¿no? Ahora me tengo que hacer el marcador. Para el marcador me voy a objetos, a formas, y voy a sacar un triángulo isósceles. Voy a sacar un triángulo isósceles. ¿Ok? A ver si voy a hacer el marcador. ¿Ok? A este marcador le voy a quitar el contorno. Lo voy a pintar de color negro. A ese marcador lo voy a copiar, lo voy a pegar. Y al pegado lo voy a hacer girar en la vertical. Y esto lo coloco ahí abajo. ¿Sí? Ahora los dos lo agrupo. Y de hecho, el agrupo. Y al segundo, el que está abajo, el que está mirando abajo, lo selecciono solamente al que está mirando abajo. Y le voy a quitar el relleno. ¿Ok? Lo voy a un ratito poner ahí para probar el tamaño. Y voy a irme a animación. Voy a agregar animación a esa aguja. Y le voy a dar girar. ¿Se gira? A ver. Vamos a dar animación. Quiero que gire para ver si no pone la aguja encima de algo. O sea, no se pone encima de los objetos. No, no se pone. Sí, marca. Ya, perfecto. Entonces, ahora ya tengo mi aguja. Ahora voy a construir la base. Entonces, me voy primero a un círculo. Me voy a formato. O sea, con un círculo. Y voy a dibujar un círculo que va a ser como la base de mi, este... O de mi marcador. Ahí está. Un poco más abajo, creo. Voy a alinearlo, este de en medio. Perfecto. Voy a eliminar la parte de abajo. Para eliminar, voy a sacar un rectángulo. Y le lo voy a poner ahí. Y voy a seleccionar el círculo primero. De ahí el rectángulo. Me voy a formateforma. Y le doy puesta. ¿Sí? Si quieres, puedes aplanar un poco esta curva. Bien. Y esto también, el ancho también, si se ve muy ancho, también lo planamos. Selecciona eso. Le ponemos a darle un color. Vamos a darle un color degradado. Y sin contorno. Voy a dejarlo así. Control-C, control-V. Vamos a darle un relleno. Y el relleno vamos a darle un verde. O otro tono. A ver, vamos a ver. Ahí se lo vamos a poner así. Y le vamos a reducir el tamaño. Y le voy a poner ese medio. Ya está. Ya tengo mi marcador. Perfecto. Ahora voy a marcar los puntos. Entonces me voy a animación. Esta es la primera animación. Y este tiene que marcarme. Va a estar ahí, al inicio. Y tiene que marcar primero el número uno. El número uno. El voltear hacia mi izquierda, significa que tiene gui en contra de las agujas de reloj. Lo que significa es que voy a ir. Me voy a opciones de efecto. Y acá en cantidad. Le voy a poner en contra de las agujas de reloj. ¿Cuántos grados crees que podemos girar? Para que llegue hasta acá. Creo que más o menos 70 grados podemos girar. Entonces voy a poner en personalizar. Le voy a poner 70. Y recuerda que es en contra o en sentido opuesto al agujo de reloj. Aceptar. Y como final suavizado, ahí sí le voy a poner a 2. Le voy a aceptar. Me pasé que no. A ver. Vamos. Enter. Un poco, no es 60, es menos el grado. Entonces vamos a, opción el efecto. En cantidad. Vamos a ponerle 62 grados. Ya acepto. Ya, mantengo todo igual. Y presiono. Mucho. 65. Ok. Vamos a probarlo. Opciones. Signo al suavizado. Signo al suavizado. Ese que sí. Lo vamos. Perfecto. Marco. Ahora, de este punto vamos a agregar una animación para que vaya a favor de las agujas de reloj. Y que avance este tramo que debe ser como 30 grados. Entonces, vuelves a seleccionar la aguja. Vas a agregar animación. Y vas a agregar un giro. A ese nuevo giro, vas a ir a opciones de efecto. Vas a poner final suavizado 2. Y más o menos, desde que se quedó acá, que marcó en el azul, al rojo, voy a ponerle que son 30 grados. Entonces, acá le pones 30 grados. Y tiene que ser a favor ahora de las agujas de reloj. Porque ya giro a mi izquierda. Y ahora voy a hacer el giro a favor de las agujas. Le pongo 30 para probar. Y giro todo. Entonces, no ha girado todo. Entonces, no se ha quedado con el ángulo. La vez, no se ha quedado con el ángulo. Le pongo 30. Ahora sí. Quiero con el ángulo. Y acepto. Entonces, vamos a presionar. Marca 1. Marca 8. No es exactamente 30. Es un poco más como 33. Vamos a ver. Entonces, más marca. Y en la cantidad. Vamos a ponerle 33. Aceptar. Aceptar. 1. Vamos a tener 3. Ahora, entre este y este debe haber algo de 34 o 35 grados igual. Entonces, selecciona la aguja. Otra vez vas a girar. Y a esa gira, le vas a opciones de efecto. Pones finalizados 2. Y vamos a ponerle 35 grados a favor de las agujas de reloj. Ahí se quedó 35. Aceptar. Y vamos a ver. Enter. Para el primero. Para el segundo. Y para el tercero. Me pasé un poco. Debe ser algo de 33. De nuevo. Vamos a ponerlo. Seleccion efecto. Efecto. 33. Aceptar. Enter. 1. 2. 3. Perfecto. Entre este y este debe haber algo de 33 también. Entonces, otra vez. Selecciona la aguja. Agrega animación. Girar. Y ese giro. Vamos a darle opción de efecto. A favor. Finalizado le pongo 2. Y a favor de las agujas de reloj. Y también le pongo 33. Para tener el mismo ángulo que el otro. Aceptar. Entonces, ahí. 1. 2. 3. 4. Un poquito más, ¿no? 34. A ver. Vamos a cambiar. Nos vamos a poner 34 grados. 1. 2. 3. Ahí está. Y acá, acá. Otros 33 grados. Vamos a ver. O 30 grados. Entonces, el último. Selecciono. Agrega animación. Girar. Y acá le voy a poner opción de efecto. Y no he avisado, le pongo 2. Y acá le vamos a poner 32 grados. Aceptar. Aceptar. Entonces, ahí vamos a probar. 1. 2. 3. 4. Me pasé un poco. 32. Un poquito menos, pero, ¿no? A ver. Opción de efecto. Es 32. Entonces, voy a ponerle 30. Vamos a ver. 1. 30. Aceptar. Aceptar. Y listo. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Perfecto. Pero si te das cuenta, está lento el que acabe la animación. O sea, eso va a depender de ti cómo quieres mostrarlo. Porque, mira, pasa entre uno y otro, pasa un poco lento. ¿No? Es la demora del final suavizado 2. Pero si gustas, yo le quito los final suavizados. Entonces, vamos a ponerle acá medio segundo. Medio segundo. En cada animación, ¿no? Me sigue poniendo 2. Entonces, como se me revela, voy a ponerlo, cambiarlo acá. Medio segundo. Y acá también medio segundo. Entonces, 1, 2. Y acá va más rápido, ¿no? El final suavizado es el que me hace que haga más lento. Ya. Eso va a depender de cómo tú quieras presentar tus indicadores. Bien. Ahora hay que ponerle los textos. Entonces, cuando marca 1, acá le voy a dar una animación. Es objeto con el texto de barrido. Y voy a hacer que marque de mi derecha a mi izquierda. ¿Ok? Y ahí está. A este barrido, es este grupo 7, lo voy a poner entre el 1 y el 2. Que significa entre marcar este marcador azul y el marcador que marque el azul y el rojo. ¿Ok? Y ahí lo voy a poner después del anterior. A este marcador 2, también lo voy a poner después del anterior. Para que vaya secuencial. Entonces, a este texto, como ya tengo la animación acá, voy a copiarle y voy a pegarle. Que es este. A este lo voy a poner después del grupo 28, que es el marcador 2. El grupo K28, que está acá. Este es el marcador 3. Voy a copiar primero la animación que tiene el texto con el icono y lo voy a poner acá. En este caso, me está mirando hacia mi derecha a izquierda, yo quiero que vaya de abajo a arriba. A ver si quiero que vaya así. Pero este lo voy a subir después del grupo 28. Y el grupo 28 lo voy a poner también después del anterior. Para que vaya secuencial. Este texto con el icono, también copia la animación y le pego al cien. Y a ese le cambio de sentido ahora de mi izquierda a mi derecha. Y eso lo voy a subir al grupo que dice 28 acá. Y este 2, que es la cuarta aguja que marca este naranja, lo voy a poner después del anterior. Y ahora me falta este texto. Entonces, selecciono este texto, copiar, pegar. ¿Ok? Y eso lo dejo ahí. Pero a este grupo 28, que es la quinta aguja que marca, lo voy a poner después del anterior. Y se va todo secuencial. Entonces, ¿cómo se ve? Marca. Y ahí tienes tu marcador. ¿Ok? Perfecto. Cuídense. Saludos. Saludos. Saludos.